En esta cuadra, pasaje de Jusey al 3400, una familia sufrió un violento asalto el viernes por el mediodía. Ocho sujetos armados ingresaron y se llevaron una importante suma de dinero y también el vehículo que se encontraba en la puerta de la vivienda. El vehículo fue encontrado al día siguiente en las inmediaciones de la avenida de Circunvalación y Martín Berro. La policía aún investiga el caso y no hay detenidos por el hecho. Seguramente habrán tenido el dato de que en el interior había este dinero o algunos objetos de valor y por eso han utilizado esta modalidad. Pero es poco común en esta zona, por lo menos, de que se produzcan este tipo de ilícitos. ¿Cuánto sería el dinero que se robaron? No sé si se puede conocer. No está bien determinada la suma de dinero, pero es algo que no le podría establecer realmente. Con respecto a los ocupantes de la vivienda, ¿fueron golpeados? ¿Alguno tuvo que ser atendido? No, no. Si bien es cierto que los redujeron mediante amenazas con armas de fuego, ninguno de los que estaban resultó con algún tipo de lesión. Lo que sí se ha efectuado por parte de acá del jefe de la comisaría y del personal que ha tomado intervención, se les ha efectuado la contención correspondiente para no estigmatizar más a las víctimas en este tipo de hechos. En la autopista de circunvalación, altura Martín Berro, personal 911, toma el conocimiento también de que había un vehículo en ese lugar con variza encendida. Se presenta el personal y concordaba justamente con la patente y el dato de los vehículos. Ante ello nos hacemos presente, le damos intervención a la justicia y también al personal de robos de sustracción de automotor. Había ya una circular sobre pedido de secuestro de ese vehículo. ¿Había algo particular en la camioneta? ¿Estaba en buenas condiciones? ¿La habían saqueado? ¿Le había pasado algo? No, no, no. Parecía presente, recién no me la habían dejado a la camioneta. Estaba en condiciones, digamos, no sufrió daños materiales.